Situaciones en el país en cuanto al COVID-19 y muchos dicen que el gobierno, ya las autoridades han manejado muy mal esta situación, sobre todo en cuanto a la atención en los hospitales, llevar y tener tanto los enfermeros como ya el personal en sentido general, tener todos los materiales y esta es una queja que ha sido persistente y permanente antes de la pandemia, durante y mientras tanto no se sabe qué va a pasar después. Vamos al Colegio de Médico Dominicano filial Valverde, quienes se quejan sobre una situación y sobre esta situación del COVID-19, hacen diferentes reclamos en Valverde, provincia del noroeste del país. Adelante. Filial Valverde reitera mediante esta rueda de prensa su preocupación ante el aumento incontrolable del contagio del COVID-19 en nuestra provincia, ya que no contamos con las condiciones necesarias para garantizar a las personas que requieren auxiliarse y combatir este mal del coronavirus. El COVID-19 debe ser combatido ya, con prioridad, sin salud. Esa es la situación que están reclamando en Valverde, los galenos de esa provincia. También en la provincia de Hermanas Mirabal hacen reclamos y se quejan del mal manejo por las autoridades en este caso. Veamos. Realmente, Jurel, estamos preocupados porque esto se veía venir. Nosotros somos parte de un conglomerado global y en otros países se ha producido rebrote, COVID. La República Dominicana acaba de pasar por un periodo de relajamiento de las medidas de distanciamiento físico o social. Y lo más preocupante es el colapso que se avecina en el sistema de salud. Nosotros como provincia, Hermanas Mirabal, no tenemos la más mínima condición al día de hoy para poder enfrentar pacientes de COVID encamados o con necesidad de ventilación. Porque recuerde usted que nosotros, tanto en la red pública como en la red privada, apenas tenemos dos o tres ventiladores. Frente a esa situación dantesca y peligrosa, nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno central. Y más que al gobierno central, a la sociedad dominicana. Tenemos que dar un paso al frente. Si tenemos que retrotraernos a la fase 2 de la desescalada, debemos hacerlo.